y ya estamos listos para irnos ahora sí que vamos para el acuario si vamos a ir a ver los pescaditos así que ya vamos ya estamos ahora sí que contra el tiempo creo yo esperemos en día que lleguemos al tiempo porque nuestra cita en ese acuario entra uno con apoyo así que estaba a las seis y media verdad seis y media nuestra cita así ya pues nada vamos todo el día ya estuvimos en casa y pues espero así yo me puse un vestidito ahora sí que ya ahí voy más decente verdad pues nada ahorita sí vámonos porque ya la hora pasamos en una gasolinera a ponerle pues gasolina verdad porque si no nos va a dejar a medio camino vamos bichilas ay no pudimos verte les iba a enseñar en dónde está la zona cero esta torre que ustedes ven ahí es la torre donde estaban las torres gemelas de verdad que ahí en ese lugar es pero ahí se siente esa energía muy triste como que no sé como que solo saber que uno cuántas personas fallecieron ahí se da como tristeza pero si aquí está todo esto cuando fuera triste triste pérdida aquí está aquí está el lugar vean ahí está vean ahí está no está triste la gente viene aquí a ver pero te imaginas cuando pasó todo ese peligro todas estas calles se llenaron como de humo o de polvo que será no sé pero vean y siguen todavía construyendo pero aquí es la zona cero ahí está vean ya se vea cuantos años ya pasaron por eso es que se ve bonito 11 va nomás 2001 fue 2001 así que tiene 21 años wow de verdad que sí así que vamos pero les quería enseñar un día de estos vamos a venir por aquí para enseñarles cómo está el lugar vean este es otro nuevo edificio que acaban de hacer miren ustedes ven esta pestaña y uno se puede parar de ahí y subirse con como que con lazo lo amarran a uno y todo y llegar hasta la al final y lo ponen ahí en la mera puntita no es este te imaginas que ay no si se llega a romper ese lazo y no todo lo que me imagino yo todo ahí es donde puedes caminar ahí es donde puedes caminar a lo que se ve y y y y y y y Amén. Ahí, en ese cristal que ustedes ven por ahí, vean. Aparte, es este, es este. Ay, no sé dónde está mi mano, ni sé dónde está mi... Ay, les quiero mostrar esta cosita de aquí. Miren, ahí ustedes se pueden subir y luego tomarse la foto y mirar desde arriba hacia abajo. O sea, que si ese cristal se llega a rajar... Ay, no, yo no sé para qué pienso cosas. Yo ya me subí, pero yo no me paré ahí, por lo mismo que me dio miedo. Vean hasta dónde está. No, gracias. Vamos. Vamos. Sí. Vamos. Salís, sal. Vámonos. Vean, vean, vean. Ajá, ya estamos aquí. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Uy, miren, sí, vamos a ver. Vamos a ver dónde va. Y pues nada, vean, aquí andamos en el baño antes de recorrer todo las... Mami, ¿cómo puedo ponerlo? Antes de recorrer todo... Mami, mami. Y vean, el baño está súper bonito hasta las puertas. Tienen aquí pescadito. Eh, así estamos. Así estamos el día de hoy. Y dan este se durmión. Dían también. Pero está súper bonito. A ver, vamos aquí a secarse las manos. Mami. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Dory? Allá está. ¿Dónde está Dory? ¿Dónde está Dory? ¿Dónde está Dory? ¿Dónde está Dory? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No es de fish? Mira, es como un pescadito barrilete. No, como chicken fish. Es como un chicken. Con carita de viejo. Mira, este está muy lindo. ¡Que ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.